Amorcito de mi vida, de mi corazón encantó ¿Qué cosita me habéis dado para yo quererte tanto? Para yo quererte tanto, amorcito consentido ¿Qué cosita me habéis dado sin haberte la pedido? Sin haberte la pedido Amorcito consentido ¿Qué cosita me habéis dado? Amorcito consentido Sin haberte la pedido Amorcito de mi vida, de mi corazón la ruana ¿Qué cosita me habéis dado para morirme de ganas? Para morirme de ganas, amorcito consentido ¿Qué cosita me habéis dado sin haberte la pedido? Sin haberte la pedido Amorcito consentido Amorcito consentido ¿Qué cosita me habéis dado? ¿Qué cosita me habéis dado? Amorcito consentido Amorcito consentido Sin haberte la pedido Amorcito de mi vida Ilusión de mis quereres Que cosita me habéis dado Para estar como me tienes Para estar como me tienes Amorcito consentido Que cosita me habéis dado Sin haberte la pedido Sin haberte la pedido Amorcito consentido Amorcito consentido Que cosita me habéis dado Que cosita me habéis dado Amorcito consentido Amorcito consentido Sin haberte la pedido Amorcito ya no tengo más fuerzas para esperarte Si no vienes de mi suerte tampoco voy a culparte Tampoco voy a culparte amorcito consentido Pues el amor no me mata de pronto si tu marido De pronto si tu marido Amorcito consentido Amorcito consentido Que cosita me habéis dado Que cosita me habéis dado Amorcito consentido Pues el amor no me mata De pronto si tu marido